Iniciado los trabajos de pavimentación en uno de los tramos de la carretera CA6, que de Daní conduce hacia la capital de la República. Hoy esos trabajos se ven ya a la altura del sector del desvío de Lomas Limpias, Jacaliapa, hasta llegar al desvío de Moroselí. Aquí la compañía Eterna es quien ejecuta la obra y la supervisora es la compañía ACA, quienes según manifiestan que se están cumpliendo con todas las normas técnicas establecidas de peso, grosor y calidad. Correcto, sí, el día de hoy hemos comenzado la pavimentación colocando una losa de concreto hidráulico de 22 centímetros de espesor que cumple con todas las especificaciones de fabricación y de puesta en obra. Anteriormente se trabajó en una capa de reciclado del pavimento existente que fue triturado, digamos, con una máquina recicladora. Se le adicionaron 7% de cemento y se lo compactó. Y se generó con eso una base para darle mayor resistencia a la capa de rodamiento que es esta que se empieza a colocar hoy. A ver, ¿y todo coordinado acá, el tráfico, la población está entendiendo los trabajos? Hay del orden de 200 señales para control de tránsito, para seguridad vial y hay un número muy importante de señalistas para frenar el tránsito donde no podemos hacerlo pasar. Por ejemplo, ahora no lo podemos hacer pasar por aquí por unos tres días. Cabe mencionar que los conductores de vehículos de carga y livianos, así como habitantes, hoy muestran estar contentos, pero a la misma vez reaccionan por el retraso que tienen al momento de circular hacia la capital, a otro lugar del departamento. Aunque va a costar, pero hay que aguantar. Hay que aguantar, ¿verdad? Pues sí, para tener algo bueno hay que aguantar. ¿De qué producto lleva? Un chile jalapeño. Muy alegres por este nuevo tramo carretero que se está haciendo aquí, aunque la verdad que está costando bastante llegar a Tegos, pero es muy bueno. El alcalde del municipio de Jacaliapa, Jorge Jiménez, se muestra satisfecho por las normas técnicas que hasta el momento se están cumpliendo en este tramo. Ellos son garantes de lo que se está haciendo. Cabe mencionar que la carretera atraviesa 14 kilómetros en este importante municipio y es el lugar con más kilómetros a pavimentar. Y ese es un sueño hecho realidad, podemos decir, porque hemos visto que los trabajos van avanzando muy significativamente. Para los pairaseños, para la zona oriental, eso es un alivio, pero sabemos que todavía queda mucho tramo por reparar, que es hacia Tegucigalpa, Netiapa, Tegucigalpa y ojalá que se tome en cuenta en los próximos gobiernos, en el próximo año. El cumplimiento de la obra se debe a una retribución de impuestos, asimismo a la exigencia de las fuerzas vivas y de los comités que se organizaron a lo largo de más de dos décadas, así como la presión de la prensa local. Esto para exigir a varios gobiernos y al actual que cumplieran sus promesas de campaña, reconociendo hoy en el actual gobierno de la República esa voluntad y compromiso de preocuparse por esta vía de acceso internacional, la CA6, que se habla de estar finalizada a más tardar en el año 2022, desde la zona oriental del país. Este es un informe de Ricardo Salcedo, Julio Ruiz, para los medios más influyentes en el país. Hable como habla Televisión Digital y sintonícenos a través de la 91.9 HCH Radio.